Quinto en su grupo A, que va a enfrentar a los nuestros, que va a enfrentar al Real Madrid, al Juvenila, al líder de la categoría este Real Madrid de Jorge Romero, que lo es tras haber ganado el último partido, el derbi, formado por parte de Jorge Romero, que va a salir con Lucas en portería, línea de 4 para Rueda, Rafa Marín, Carrillo y Cuenca, pareja de mediocentros para Fernando y Romero, la derecha será para David, la izquierda para Peter y en punta para el gol estarán dos hombres al azar, y que sale con Nico en portería, línea de 4 en defensa para Carlos, Tito, Raim y Ali, por delante pareja de mediocentros para Sastre y Keita, la derecha será para Febre, la izquierda para Álvaro enganchando con el 7 estará Ruiz Ma, y con el 19 para el gol, David González, un gol dificilísimo, que parece fácil, de verdad, si lo ves en imagen, parecía sencillo, ese toque, pum, para marcar el segundo del partido y el definitivo a la... Precisamente es uno de esos escenarios, todo listo, todo preparado, el Real Madrid que atacará de izquierda a derecha de sus pantallas, el Rayo Maja da onda, hará lo mismo, de derecha a izquierda, arranca el partido. El Rayo Maja da onda, bueno, pues coja miedo, poco a poco se empiece a echar atrás y el Real Madrid, pues tenga más huecos, ¿no?, para poder avanzar. Avanzando precisamente por el carril derecho, por mediación de Javi Rueda, que adelanta ese balón para David, va a llegar, apura en el fondo, la pone, segundo palo, llega Sala, puntito Sala, de marcar el primero, la ocasión. El partido se la apuntamos a Israel Salazar, llegó por la parte derecha, una vez más David González, apuró, fíjate el centro, con su pierna menos buena. Sí, hoy cambia el partido completamente. Vamos a ver, esto no, vamos, se va a acabar la jugada. Espera, que viene Peter, Peter, buen balón para Sala, 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 que le pega. Sala, 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 gol del Madrid. Pero qué facilidad para meterla dentro. Facilidad la de Israel Salazar, ese balón en zona de tres cuartos, apareció Peter, que ve el desmarque de ruptura del Pacense, le pega con el alma, le pega con pierna izquierda, sorprende a Nico, marca el primero el Real Madrid, lo marca Israel Salazar, 0-1. Bueno, muy bien, el juez del Real Madrid, aparte, encontrando huevos, pero muy cómodos, intentando cosas, con una posición de balón larga, pero siempre, además, mirando hacia adelante. En ningún momento dan pases atrás, dan pases horizontales, cuidado con esto. Bien, Peter, ahora tengo el caballo, está bien el centro. ¿Y qué pasa si está Sala? Pues Sala, 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 gol del Madrid. De nuevo jugada por la parte izquierda, y cuando aparece el depredador, cuando aparece Israel Salazar, el pase, solo podemos cantar, solo podemos cantar el gol. Marca segundo el Real Madrid, lo marca Israel Salazar, que jugada de Peter, balón al primer palo, llega Sala y gol, 0-2. Bueno, jugadón del Real Madrid desde atrás, volvemos a repetir, la toca Rome, la toca en los centrales, pasa por el centro del campo, inmediatamente rechaza al defensor, le vuelve a Teo, Teo para Peter. Peter que encara, le sale, como siempre, Peter que la pone, buen centro, Sala, 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 Sala. Hat-trick del Pacense, hat-trick del goleador, marca el Real Madrid, marca el tercero, el de siempre, el de casi siempre, Israel Salazar, que se lleva el balón. Y se lleva un recuerdo imborrable de este campo de la oliva, porque es su primer hat-trick con el juvenil. Bueno, y de qué manera, ¿no? Ya le ha dado dos pases Peter Federico, pero fíjate que centro, primero, cómo se va, eso lo hace francamente bien, y el centro es de una calidad tremenda, el remate igual, el salto, bueno, gol de muchos quilates. Voy más allá, primer gol, ¿cómo lo ha marcado Israel Salazar? Ese examen, ¿eh? El primer gol, ¿cómo lo ha marcado? A Peter, Peter retrasando el cuero, las anécdotas de Miguel Palencia, viene el balón para Fernando, Fernando que la puede poner atrás, la parada de Nico, que paradón de Fernando. Gran jugada, gran jugada, efectivamente, de Fernando, fíjate cómo... Calma, con paciencia, con ese 0-3 en el marcador, 56 de partido, lo estamos viviendo, lo estamos disfrutando, por supuesto, en Real Madrid Televisión. Vamos a ver si alguien quita también esa bolsa, porque es un poco incómoda también, que esté alrededor del campo. ¡Qué balón para Peter! Peter dentro del área, le puede pegar... ¡Gol! El cuarto para el Real Madrid, el pase maravilloso, venía con música, le llegó a Peter, que la acció, la durmió en su bote izquierda, llevaba el pegamento, lo hemos comentado en esta segunda parte, esconde lo tiene escondido Peter, porque para hacer ese control, el pase, ¿de quién? De Romera, es una maravilla, y fíjate el control, cómo la duerme, cruza el balón imposible para Nico, golazo del Real Madrid. Entre esto que dos futbolistas que van a por él, pero como a Peter Federico y al resto de los compañeros, a David... Uno de Peter, viene Sala, cuidado para el cuarto, Sala, Sala, que se la regala Teo, marca el quinto el Real Madrid, generosidad de Israel Salazar, que ya lleva el hat-trick en su cuenta particular, y le dice a Teo, métela tú, que a mí me da la risa, marca el quinto el Real Madrid, lo marca Teo. El conjunto de Jorge Romero, golazo, porque primero la jugada saliendo desde atrás, es una maravilla, el pase, maravilloso, y fíjate Sala, puede tirar, puede incluso encargar la portería, pero dice, métela tú Teo, que yo ya he hecho lo mío, generosidad en estado puro, y así se consigue hacer un equipo. Exacto, bueno, lo de Sala, se le escapen los puntos al equipo de Jorge Romero. Sí, 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 es verdad que luego llegan otras competiciones totalmente diferentes, y hay que compaginarlas, Julio, eso es lo importante y lo más difícil, ¿no? Y cuanto más grupos, perdón, cuanto más puntos tengas, vamos a ver. Vamos a ver ese balón de Sala, Sala para Bruno. ¡Ay, qué bien, cómo le ha cañado! ¡Marca! El sexto, el Salmantino, entró con ganas, Bruno Iglesias le cedió ese balón, se viste también de asistente, Israel Salazar. Tres goles y dos pases, es que es un partido de tres picas, no, de cuatro picas habitual en esa clasificación que siempre se hace. Bruno Iglesias, mira, fíjate cómo cazó ese balón, Israel Salazar en la frontal del área, ve el desmarque de Bruno, y se pone nervioso Bruno. Para adentro, 0-6. Nada, muy bien, le engaña además, y fenomenal el Real Madrid, pues en la misma línea que todo el partido, y sobre todo que en esta segunda parte. Prácticamente no hemos visto a nuestro portero, no hemos visto casi nuestra área. Para Cuenca, Cuenca que adelanta, Sala que descarga el cara, fíjate, fíjate el pase, te ha gustado. Balón para Bruno, Bruno que inicia el ataque, Bruno que se va a marchar, se mete dentro, ahora la pone Bruno. Bruno, pena, qué lástima para el jugador del radio, Majadahonda, no quería evidentemente, buena jugada de Bruno. Buscaba Sala. No sé si sería Sala, porque no hace nada así. No era Sala, no era Sala, no era Sala. No era Sala porque el que buscaba el remate, sí. La interna de Bruno, el pase es buenísimo con el exterior de la gota derecha, y llegó a Sala. Cuando tú como defensa vas en carrera, vas hacia la portería, el balón de Bruno también es... Para mí, decide no añadir nada más, final del partido, gana el Real Madrid. De cero goles a siete, partido cómodo, partido muy bien trabajado.